El Joker King, luchando para ti, solo el estereo What the fuck Johnny, la gente está muy loca What the fuck Mami, yo te veo, ahí con una nota No parece que la boca, te saco la loca Ahora yo aprovecho, y traigo la otra Solo pa' darme cuenta, que ustedes ya son socios Ay mi madre mira, que clase de intriga Ella se hace la, la Santa Amarilla Nosotros somos locos, y ustedes también ricas No se haga la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos, vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca No quiero agua, yo quiero bebida Para la muerte mi eigenen Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero beber Ahora dame un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un tabu, un tabu, un tabu. No me desmuele a ti, como los viejitos en la discoteca que te dicen. Podemos a mí, si yo fuera un mosquito, no te quiere que te muestre. Qué manera de comer miércoles. Ampar l'amore cominci a tu, Ampar l'amore cominci a tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo è dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Ampar l'amore cominci a tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo è dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Ampar l'amore cominci a tu. Ampar l'amore cominci a tu. E se si attacca con il sentimento, portali in fondo a un cielo blu. Sostimile sonido. Ampar l'amore cominci a tu. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!